Mi nombre es Bear Grill. Les voy a enseñar a sobrevivir en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Debo superar una semana de desafíos en lugares en donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia. Esta isla paradisiaca no es un paseo por el parque. Día martes 17.45 pm. Seguimos yendo a Canopy. No había llegado nunca al Canopy. Los guías nos dejaron solos. ¿Están viendo esto? Van a ayudar. Estamos yendo a los pozones. A los pozones de ella. Estamos yendo con la banda acá, cabeza mamada, ese sumo falco. ¿Aquí? ¿Verdad? El tiempo tengo la certeza o el miedo de que me van a hacer cofrir a estos chicos. Porque siempre van por lugares medio raros. Pero bueno. Acá por el bosque no sé qué son los pozones. Ahora van a ver lo que son los pozones. Mentira, yo sí sé lo que son los pozones. Ustedes no saben lo que son los pozones. Aunque adivina cuántas veces hay que pozones en esta parte del video. Les regalo una suscripción a mi canal de Twitch. Y nada, me tal como. Bueno, acá ya estamos llegando a los pozones con un camino bien complicado de bajar. Y encima rescatamos, había ascensor. Volví de acá al lado y había un ascensor. Bueno, actualmente me caigo mientras grabo esto. Debería estar apretado a utilizar el camino. Están equipadas. Me hacía una bestia. O sea, estoy haciendo todo este camino mientras grabo. Realmente soy una bestia. Me caigo, acá me caigo. Mentira, joda. Bueno, bueno. Estamos. Acá sí estamos. Casi me caigo. Acá ya casi. Les muestro lo que son los pozones. Es el vlog más complicado de esto. Bueno, ahora sí, quizás no se escuche mucho por el viento. Pero hemos llegado a los pozones. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar lo que son los pozones. Los pozones, porque hay pozos. Mira lo que es esto. No les puedo explicar. Es así el color del agua. Es cristalino, amigo. No sabía que había agua cristalina. Es cristalina, amigo. No sabía que había agua cristalina. a meter una redita al agua, probablemente no me tire de donde dije que me iba a tirar pero si me tire lo vamos a grabar, alguien lo va a grabar, no? si? si? no bueno guacho me metí, metí en la piedra mas alta que esta allá? que mentiroso, no me tiré a ningún lado, me metí nomas, el agua esta congelada, literal ahi esta mi hermana, que bello sube jajaja un quilombo esto, subida aca de las cosas, mas facil a las piletas del rojo, guilde boledo 200 pesos de entrada y mas facil bueno guacho se encontran los, ya pusieron el tema, que entonces era peligrosa no vamos a conocer un par este lugar no tiene sentido ahora voy a la represa y les voy a fallar bueno nos vamos de los pozones y les dejo esta pinta esta pequeña postal esta god lo que es este lugar amigo les dejo esta pequeña postal del lugar y me voy a regresar pero lo mas probable es que esta no se escucha mierda aca si se escucha, pues estoy a hablar de un auto y no tengo viento pero no se escucha nada, miren lo que es este lugar no tiene sentido este lugar, osto no tiene ningún sentido ahora no suena fuerte movimiento, te la tiras a la mía bueno, hoy vinimos a Pichón, que llegamos aca, me lo recomendó, se me acuerdo, Santier y miren con la vista que vamos a comer no tiene sentido este lugar para comer, no tiene ningún sentido y aca, el perry que nos invitó Pichón Restaurant aca, el don de este lugar bienvenido Joquito Pichón en el lago Futarauken lago Futarauken y ya sabe mucho bueno, recién salimos de Pichón Restaurant no les mostré lo que comí, porque literalmente dejé el celu y mi comino hacia la bolognesa que no se lo que estábamos no se los puedo mostrar, porque claramente comí como cerdo ahora vinimos a acampar a los maitenes ahora nos vamos a ir a hacer los tuneles de hielo y miren donde vamos a acampar vamos a acampar en un domo nunca han venido a acampar en un domo acampé las solas en Santo Terecito en Carto miren lo que hay este lugar es mejor que mi casa esto las camas tienen el chufe para que se caliente la cama en la noche no me voy a dejar de ir es lo oscuro verdad? este es el domo y bueno ahora vamos a acomodar las cosas y ya nos vamos para los tuneles de hielo y les muestro ahí lo que son los tuneles de hielo bueno a poquito tiempo de empezar la excursión me acabo de enterar que son 5 horas de excursión que eso me molesta no? porque vinimos a disfrutar lo que molesta es que es una hora y media caminando negro me quiero morir una hora y media caminando una hora y media caminando que son 850.000 kilómetros lo que vamos de acá a España caminando no se los tuneles de hielo donde queda en Alaska esta madre que te parió vieron todo lo que dije antes de Chubut bueno no vayan a Mar del Plata mismo vayan a San Bernardo porque casi nada la pasa nunca venga a este lugar de mierda no mentira pero igual como que estoy tratando de procesar una hora y media caminando una hora y media caminando una hora y media caminando no es tanto es un montón una hora y media caminando me quiero morir bueno arrancamos camino al túnel de hielo antes de salir del domo me decían no me hace llevar un campeón no hace tanto pero el muchacho acaba de decir se recomienda un rompeviento capucha pantalón largo vamos a ver estoy flama para la camineta así que bueno ahora vamos en H1N1 acá H1N1 creo que es vamos a ir ahí 85% de viajes el vehículo y 15% caminando una hora hora y pico caminando así que nada después la cuento y la muestro allá guacho bueno acá empezamos a caminar después de esto tenemos que que caminar y más adelante nos queda más un poquito de de caminar después para finalizar el recorrido con la concha tomada para finalizar el recorrido tenemos que también caminar un poquito y la excursión se basa en caminar básicamente voy a mostrar un poquito de acá después hasta que lleguemos a los túneles lo voy a mostrar porque se van a cansar conmigo bueno estamos casi llegando a la cascada ahí abajo creo que están los túneles de hielo no? si esos son caballos caballito caballito y eso es el agua de la cascada esto es piedra de la montaña él es el colo así que nada guacho ahora les voy a mostrar los túneles de hielo pero nada no es locura este lugar nos falta un poquito de camino recorrimos como dos kilómetros y medio bueno acá van a ver un pedacito más ya de los túneles de hielo un poquito más alto no se ha sentido esa cascada no se ha sentido esa cascada así rebalsan derecho los túneles de hielo cuando los túneles de hielo cuando los túneles de hielo bueno esto literalmente no tiene sentido me estoy mojando bueno mira que se está ahí adentro ve ese túnel así es la boca del culo que va que chota la foto bueno logramos salir del túnel ahora hay que volver a entrar bueno allá entramos costó? pero se logro el fin de esto? ninguno que somos? pelotudos caraja cuando cada uno divertido quedarme en casa cuando la play bueno ahora que volvimos a entrar los túneles para salir hace muchísimo más frío no entiendo por qué porque entramos literalmente hace 5 minutos y ahora el frío no se aguanta porque corta la cama y los dedos nada bueno machos hasta acá el día de hoy estos fueron los túneles de hielo no se ni que día vamos ni cuántos videos grabé ya ni cuántas partes del vlog vamos me voy a caer me voy a matar me voy a matar uiiiiiii nada guachos mañana parque nacional de la salida a veces no se que día hace mañana pero se lo voy a mostrar también esto van a ser un par de capítulos sinceramente cuando ya estén viendo antes del momento de video capítulo 2 o 3 no se no pa que no eh pero nada guachos lo usamos y la estoy pasando genial y recomendable en Chubut y la pasión ojalá que nunca pare y hay de sonar pa que siga el baile él dice que termina la 3 pero yo le pagué pa que siga la 3 ya 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 ya